Diseña un plan acción que establezca tus metas a corto, a mediano y a largo plazo. Del reto de 30 días para crear el hábito de experimentar amor propio. El día de hoy te invito a que te inspires con historias de personas que han logrado transformar su vida. Dar ese salto cuántico de conciencia. Escuchar la voz de tu alma. Conecta con tu sentir. Si has comprendido a qué me refiero, vamos al siguiente paso. Conéctate con tu propósito y así lograrás vivir con pasión y hacer todo lo que te planifiques con pasión. Enamorada de lo que haces o enamorado de lo que haces. Cuando haces lo que te gusta, lo que te apasiona, ya no estás trabajando. Estás prestando un servicio en armonía perfecta. La felicidad no es la meta. Es el camino. Disfruta el aquí y el ahora. Convierte tus sueños en proyectos. Define el proyecto, que viene siendo plantar paso a paso cimientos, pases sólidas. Constrúyelo con preguntas. Pregúntate por qué quieres cumplir ese sueño, para qué quieres cumplirlo. Todo va a surgir de un trabajo de introspección, en el cual se sentarán las bases de lo que te planteas. Dejando todo claro para que puedas materializar eso que deseas. Puedes iniciar esa planificación a través de preguntas. Como por ejemplo, ¿Qué quieres obtener gracias a ese proyecto? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quieres que solucione ese proyecto? ¿Por qué ese proyecto puede aportar valor agregado para quien está destinado? ¿Cómo quieres gestionarlo? ¿Dónde quieres gestionarlo? ¿El tiempo en el que quieres gestionarlo? Aquí entraría lo que les dije inicialmente, de metas a corto, mediano y largo plazo. Si nosotros nos quedamos solamente en visualizar lo que queremos y no tomamos acciones, porque la intención sería visualizarlo, pero ir al paso de la acción es colaborar con el universo para verlo manifestado. Y si lo hacemos desde esa planificación estratégica, pues eso vendría a ser la gasolina que requiero para seguir trabajando en mi proyecto. Y si las cosas no fluyen como espero, pues voy a utilizarlo como parte de esa motivación e inspiración. Ir de nuevo a revisar la planificación, siempre siendo flexible. Entonces, para un plan de acción, yo necesito tener claro el objetivo. Debo establecer unas acciones a tomar y esas acciones deben tener un tiempo determinado en cómo lo quiero tomar y qué recursos voy a utilizar. Es sencillito. Si yo lo tengo en la mente y lo plasmo, lo escribo, entonces ahí estoy poniendo mi granito de arena a esa visualización, a ese deseo de querer ver manifestado. Entonces, todo tiene que ver con esa motivación. Manos a la obra. Elabora tu lista de deseos. Esos son tus objetivos. Establece cuáles son prioridad. Clasifícalos por corto, mediano, largo plazo. Ya sea que estés planificando tu matrimonio, el querer tener hijos, alcanzar un título universitario, eres emprendedor o emprendedora y quieres materializar tu plan de negocios, visualizándote próspero, productivo o productiva. En fin, en esa lista de deseos, establecer tus necesidades, el tiempo y tu propósito. Allí está todo. Una vez que tengas esa lista de deseos, pues entonces vamos a clasificarlo. Intención más acción. Visualizo, tengo el deseo de alcanzar mi plan de negocio, mis sueños, mis metas y luego voy a la acción para poder verlo manifestado. Y si aún quiero ponerle más empeño y trabajarlo diariamente, puedo establecer una proyección de lo que quiero en imágenes. Físico. Que se encuentre en un lugar de mi cuarto, ya sea frente a mi cama, que al levantarme lo esté visualizando o detrás de la puerta del cuarto, también puede ser, porque cada vez que vaya a salir tengo que abrir la puerta y voy a estar visualizando, llámese un mapa de tesoro o llámese una proyección de imágenes de lo que quiero con exactitud para que el universo lo reciba a través de todos mis canales, desde la emoción, desde la emoción, desde la visualización, desde el pensamiento, todo alineado, en equilibrio. Y así podré ver materializado lo que quiero sin desenfocarme. porque puede pasar que yo establezca mi lista de deseos ahorita y mañana no esté con la misma intensidad emocional y ocurra algo externo que me haga sentirme ansioso o ansiosa pensar que no voy a alcanzar lo que quiero y entonces empiezo a perder la motivación. Y para estar en equilibrio debemos estar en un constante trabajo o observación de lo que pienso, de lo que siento, de lo que digo y de lo que hago. Una revisión constante, una reflexión constante y si lo estoy viendo y si lo estoy pensando, visualizando, entonces así ocurra lo que ocurra en lo externo, le digo epa, ¿qué está pasando? No, mi objetivo es este. Voy a mi planificación, la tengo escrita, también la tengo a través de imágenes y por supuesto con la más poderosa que es la que tengo en mi mente y así al universo no le quedará de otra que materializar eso que queremos. Un abrazo en este día 29. 29. 29. 29. 30.